¿Qué quiere que le diga a las familias de los presos? A toda la gente que está allá afuera. Dígales lo que quieran. Eso es lo que voy a hacer. ¡Compañeros! ¡Compañeros! Exigimos una decisión que ponga fin a la detención arbitraria de numerosos dirigentes, obreros, campesinos e indígenas en las prisiones del país. Miren, ellos van a recoger ese banano. Como usted quiere, para que no se pudra cuando sean reconocidos como trabajadores de la compañera. El hecho no es hacer una vuelta, el hecho es ganarla. ¡Váganse a Dios! ¡Compañeros! ¡Vamos, vamos! ¡Andando, andando! ¡Vamos, compañía! ¡Vamos, compañía! ¡Vamos, compañía! ¡Vamos, compañía! ¡Vamos, compañía!